de la reforma agraria, que fue una de las principales propuestas del expresidente Jacobo Arbenz Guzmán. La idea inicial buscaba modificar la tenencia de tierras al expropiarlas y que se diera en usufructo a quienes no gozaran de ellas. Similar es la idea del diputado Leocadio Juracán, quien busca que se expropien tierras a favor de personas en pobreza y pobreza extrema. Por dignidad y legitimidad de derecho que tienen nuestros hermanos indígenas y campesinos, de promover y retomar, por supuesto con algunas modificaciones de actualización, retomar el decreto 900. Este decreto vendría a democratizar el uso, tenencia y propiedad de la tierra, porque es necesario garantizar la producción de alimentos al país. De acuerdo con los congresistas, esta iniciativa ayudaría a disminuir desnutrición y la pobreza, porque más personas tendrían acceso a tierras para poder trabajarlas y vivir de ellas. Es una vergüenza que en Guatemala tenemos más de un millón de niños desnutridos en este momento. Más de 10 millones de guatemaltecos en pobreza y pobreza extrema. Cientos de familias están migrando fuera del país porque no encuentran la oportunidad de ser atendidos en este país. Entonces buscamos esto y buscamos también resolver la problemática agraria, resolver la problemática de pobreza. Entre las tierras que se podrían expropiar según la propuesta estarían las fincas del estado, las municipales, las tierras enerial, las no cultivables directamente o por cuenta del propietario y los excedentes de agua que los propietarios no utilicen en el riesgo de sus tierras. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y los diputados prorrogaron por 30 días más el estado de sitio en dos municipios de San Marcos. Quienes se opusieron pidieron al Ejecutivo dar mayores resultados. Con 106 votos a favor, los diputados ratificaron la prórroga del estado de sitio en Ishiguan y Tajumulco en San Marcos. Los que votaron en contra aseguraron que el Ejecutivo debe dar resultados y hasta el momento estos no son notables. Este es el día, este es el momento que no entra MAGA, no entra CESAN, no entra nadie a paliar la crisis. Al final de cuentas la producción de amapolas se detuvo, pero la población seguramente está esperando que se retiren las instituciones para volver a producir lo que les ha dado el sostenimiento. Lo que generó controversia fue un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del jefe de bancada de FCN Nación, quien llamó Narco Dipú a quienes se oponen al estado de sitio. Yo le solicitaría a usted una investigación sobre este tema porque ni siquiera el diputado está presente y pudiera ser que estuviera escupiendo al cielo porque tampoco está votando a favor. Minutos después borró el comentario y aseguró que su cuenta había sido hackeada por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y el ejército le dio de baja al coronel Edgar Rubio Castañeda, autor del libro Desde el Cuartel, otra visión de Guatemala. Esta decisión fue tomada por la Junta de Honor. El abogado del coronel Rubio expresó que la medida atenta contra la libertad de expresión y que actuarán por la vía legal contra el ejército de nuestro país. Luego de 53 días desde que se capturó en Sololá el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, finalmente el gobierno de México hizo la solicitud formal de extradición del exfuncionario. La Cancillería recibió la solicitud a las 3.45 de la tarde y a las 4 de la tarde la misma fue trasladada al Ministerio Público. Con un año más, cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. Pausa comercial. Regresamos. El exdirector del FBI, James Comey, brinda testimonio demoledor contra Donald Trump ante el Senado de Estados Unidos. Con eso volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!